Esta noche en el corazón de la pena, con Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz es un cantante y compositor del género regional mexicano, especialmente en los subgéneros de norteño, banda y corridos. Gerardo, conocido como el hijo de Sinaloa. Su sencillo damazo, que se desprende de su álbum El Primer Ministro, ha sido uno de sus más grandes éxitos y este 2016 con tres nominaciones para los premios Banda Max. Gerardo Ortiz es un cantante y compositor del género regional mexicano, que se desprende de su álbum El Primer Ministro, ha sido uno de sus más grandes éxitos y este 2016 con tres nominaciones para los premios Banda Max. Gerardo Ortiz hizo vibrar a todos los vocacinos en el corazón de la penapo. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña y los invitamos a visitar nuestra página www.planinformativo.com, a navegar a través de nuestras diferentes redes sociales y no olvides suscribirse a este, nuestro canal de YouTube.